Bésame, bésame con yo, como quisiera esta noche la última vez. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como quisiera esta noche la última vez. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte después. Bésame con yo, como quisiera esta noche la última vez. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame con yo, que no tengo miedo, perderte después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!